de la información meteorológica, compañeros, público de Telediario, muy buenos días, momento de destacar lo que nos espera a lo largo de esta jornada y también por supuesto durante este fin de semana, un fin de semana bien importante, donde será noche buena, donde esperamos la llegada de Santa y los pequeñitos pues van a querer estrenar esos juguetes. Bueno, les voy anticipando que la lluvia está descartada en la mayor parte de la República Mexicana con estas condiciones estables, con el cielo soleado, con ausencia de la lluvia, con temperaturas incluso altas para ser invierno y es que se mantiene un poderoso anticiclón que se encarga justamente de generar este incremento en los valores máximos, ambiente entre templado a cálido, bien, durante el próximo sábado en algunos sectores ambiente hasta caluroso. Y es que la temperatura, sobre todo en la mitad norte del país, la esperamos por encima de los 30 grados, hablando de temperaturas entre los 32, 33 grados, un ejemplo claro es en el noreste. La lluvia, reitero, descartadísima y esperamos durante esta tarde después de un ambiente tan frío en la ciudad, la temperatura aumenta hasta alcanzar 24 grados. Y dejamos a un lado ese suéter o bien esa chamarra, el cielo despejado todo este día, también despejado por la noche, con 15 grados vuelve a bajar el valor, esperando ahora un ambiente moderadamente frío a fresco. El próximo viernes y sábado, noche buena y navidad, 8 a 7 grados como mínima, de nueva cuenta, frío por la mañana, a mantenernos bien abrigados, ya después por la tarde, 25 a 26 grados como máxima, hablamos de valores más altos, así es como vamos a recibir a Santa, con un cielo despejado, sin pronóstico de precipitación, también por si su cena navideña es al aire libre, no hay nada que lo impida. El domingo, cielo soleado, mínima de 7, máxima de 26 o bien 27 grados, se mantienen las altas temperaturas. En Atizapán, Ecatepec, Texcoco, Nese y Chalco, para el Estado de México, cielo despejado, en esta mañana tiempo frío, 6, 5 grados como temperatura mínima, ya después para esta tarde, 22 a 23 grados como máxima, fresco atemplado. Puebla, mínima de 7, máxima de 24 grados despejado, el viernes y el sábado, 25 a 26 grados como máxima, seguimos con esa ausencia de la nubosidad. Toluca, 2 grados por la mañana, en esas primeras horas también, bastante frío, eso es para la tarde de este jueves, esperamos que la temperatura alcance los 21 grados con un cielo soleado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, nosotros... Gracias.